Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Recuerda suscribirte, darle like a este video, activar la campanita y dejarme tus comentarios. Recuerda que sin ti esto no sería posible. Así es que muchas gracias. El video de hoy es porque quiero comentarte que ya tengo 6 meses de operada de mi salpingectomía e histerectomía que me hicieron en noviembre del año 2021. Y fui a la ginecóloga por un dolorcito que la verdad yo no le estaba parando muchas bolas porque pensé que era pues natural, que era normal. Usualmente los dolores que dan cerca a la cicatriz son muy normales hasta pasado un año. Pero este lo tenía como debajito del ombligo, entonces impide que yo utilice por ejemplo blue jeans o cosas ajustadas. Como cosas que aprieten ahí, como faldas y cosas que ajusten ahí, que tengan botoncito y eso. Entonces no puedo usarlas. Por eso mi esposo me insistió tanto en pedir cita e ir donde la ginecóloga. Fui, ella me examinó y yo sorpresa, al parecer tengo una hernia. Esas hernias se forman no solamente porque tú hayas tenido una mala recuperación. También se forman en el momento que te operan. Pues por todo el ajetreo que haces dentro de ti. Entonces no te culpes tampoco por eso, ni busques en dónde fue que te herniaste. Esas hernias pasan ya sea durante la cirugía o durante la recuperación. Usualmente pues a mí me dijeron que la recuperación inicial, pues tres meses cuidándome 100% y ya después comencé a hacer cositas. Cositas como por ejemplo el almuerzo, medio arreglar apartamento, ese tipo de cosas que pues obviamente como ama de casa uno debe hacerlas. Y resulta que no fue como muy provechoso que digamos. Por ejemplo las ollas que yo tengo, son ollas que son muy pesadas porque son de Leclusi. Son bastante pesadas, son muy buenas, son excelentes, no las cambiaría por nada. Pero al parecer también ese peso, todo eso que levanté, la restregada del piso, la jardineada, que ustedes saben que yo me puse a arreglar mis maticas y todo. Entonces parece que todo eso también afectó. ¿Dónde está la falla? No sé, o sea no se sabe si fue en la cirugía o en los meses de recuperación. Así es que pues tengo cita con el cirujano general, ahora el 3 de junio. Y ya él me dirá, después de que me hagan una ecografía de tejidos blandos, me dirá cuándo proceden a operar. Así es que ahí les cuento. Por favor cuídense, de verdad que uno se siente mejor y uno ya se siente como superman. Entonces ya cree que puede hacer todas las cosas, así sea despacio, así sea poquito. Tratemos como de cuidarnos, yo digo que al exceso, preferible pecar por exceso y no por defecto. Dejar pasar seis meses completos para ahí sí comenzar a levantar cosas de cierto peso. Yo decía, no, pues que las ollas pues sí son pesadas, pero tampoco. O sea, yo tampoco es que me pusiera a levantar un balde de 10 litros para lavar el balcón o cosas de esas. No, o sea, yo me levantaba una botellita de alitro, con eso regaba las matas y botellita de alitro para restregar el piso y así. Pero pues al parecer también molesta harto. Entonces mi consejo a todas las personas que las han operado, cuídense, cuídense y háganlo al extremo. O sea, yo sé que uno como mamá de casa necesita ver sus cosas lindas, necesita recuperar como su actividad y no estar como tan, tan quieta. Pero pues es bueno quedarse quieto y es bueno dejarse ayudar y es bueno no correr riesgos innecesarios. Espero que este video les sirva y cualquier cosa ustedes saben que me pueden comentar y yo siempre estoy ahí para ustedes. Ya les contaré cómo me va con el cirujano. Gracias por verme. Gracias. Gracias.